¿Qué tal amigos? Y dígalo aquí, siguen las calles, justamente dentro de este mes internacional de la mujer, donde hemos hecho diferentes trabajos en función del apoyo de la mujer de hoy, de la mujer de hoy en día. Nos acompaña Rita Laura Segato, ella es profesora de Antropología de la Universidad de Brasilia y justamente tiene evaluaciones en torno al tema de la mujer, sobre todo en Latinoamérica, en nuestros países, ¿qué tanto se ha avanzado? Hemos visto cómo se han creado una serie de leyes que de alguna manera han buscado proteger al tema de género, pero aparentemente no han sido el camino a seguir. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Mi punto de vista es esto, que es muy difícil con el Estado, o sea, las mujeres hemos ganado bastante terreno dentro del Estado, con leyes, con políticas públicas, con instituciones. Sin embargo, el tema de la violencia contra la mujer, que es de todos los países, independientemente de su tipo de gobierno, de las tendencias de esos gobiernos, o sea, atravesa la relación Estado-sociedad-pueblos, por todas partes de la misma forma, esas leyes, esas victorias en el campo estatal no están consiguiendo proteger a las mujeres. Tenemos que entender por qué. De alguna manera, cada ley tiene su punto ciego y aunque la ley sea perfecta, siempre en la visión colectiva, el tema de lo que sufre la mujer es un tema del mundo de lo privado. Las agresiones a la mujer son siempre privatizadas y enterradas en el campo de lo íntimo. Y es por eso que el Estado no consigue un impacto en las formas de comportamiento de las personas. Vemos actualmente en pro de las diferentes situaciones que se presentan en el mundo actual, en donde la mujer ha querido quizás entrar en el tema del feminismo a ultranza por tratar de defender su punto de vista. ¿Esto es adecuado? ¿Qué tanto hay que buscar la balanza desde su punto de vista? Sí, claro, yo soy feminista. Yo creo que el feminismo tiene grandes victorias. Quizás necesitamos hombres feministas, ¿no? Porque sin convencer a los hombres de que las principales víctimas de sus agresiones son ellos mismos. O sea, he entrevistado muchísimos presos, violadores, por años en la cárcel de Brasilia y conozco a muchos hombres, inclusive tengo hijos varones, en fin. Sin embargo, me doy cuenta de que el sufrimiento de los hombres también es muy intenso por causa de su mandato de género. O sea, la necesidad del hombre mostrar una superioridad sobre la mujer e inclusive constituirse como hombre retirando un tributo de su misión de las mujeres con que convive. Entonces, en la generación de mis alumnos hay muchos hombres, muchos jóvenes que hoy se están volviendo feministas y son militantes porque entienden que la forma de ser más felices es superando el mandato de violación, el mandato de género. Hablamos justamente de las metas del milenio. Hemos visto que para el 2015 se tenían como las metas del milenio el tema de la mujer de alguna manera equitativamente en cuanto al acceso a educación, al igual que a los hombres. Hay quienes dicen que sí se han cumplido de alguna forma las metas del milenio para este 2015. Hay quienes dicen que se han cumplido pero falta mucho más. Bueno, en los países de América Latina que yo conozco, las mujeres tienen más escolaridad que los hombres. Llegan a, tienen más grados de escolarización. Y también en la universidad. Lo que vemos es una pirámide invertida. Si se reciben más mujeres que hombres cuando vemos, por ejemplo, ya la entrada en la carrera de profesores o en los trabajos, ahí la mujer empieza a caer. El problema de la mujer está en el trabajo, más que en la escuela. En los salarios, más que en la escuela. Ese es otro punto que iba. Vemos países desarrollados y de diferentes puntos en donde ni siquiera a nivel de salario están dentro de la paridad hombre y mujer. No, aquí mismo, en el mundo, si hacemos una media de los salarios que los profesores hombres reciben y las profesoras reciben, vamos a ver también en el centro de la Academia del Norte la misma disparidad. La pobreza es femenina. La media de salario de mujeres mundialmente, independientemente de qué país se trate, las mujeres reciben menos paga que los hombres. Ya para ir cerrando y justamente buscar esa igualdad dentro de los géneros y que no haya ni un tema de feminismo extremo ni de machismo extremo, ¿hacia dónde debe ir la salida? ¿Hacia el tema de la educación? Bueno, yo tengo una posición muy particular. Soy antropóloga. Yo creo que en la generalidad del mundo, o sea, las mujeres incluidas en los sistemas de trabajo, en las universidades, en las empresas, tenemos una situación particular. Pero en el mundo de los pueblos, yo creo que solo la reconstrucción de los tejidos comunitarios puede proteger a las mujeres. Entonces, la localidad, la reconstitución de las colectividades es el ojo vigilante que puede proteger a las mujeres de la muerte, contratos de crueldad extrema, como es lo que estamos viendo hoy con los feminicidios. Bueno, muchísimas gracias. Era Rita Laura Segato, quien es antropóloga, profesora de la Universidad de Brasilia, hablando un poco desde su punto de vista del tema de la mujer en Latinoamérica, qué tanto se ha avanzado y si se han cumplido las metas del milenio pautadas para este año. Esta entrevista realizada por nuestra compañera Yaxu López y ahora vamos a un mensaje de Red de Medios Cargo. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales a Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, brindándole un servicio de eficiencia, puntualidad y seguridad. Somos agente autorizado a Bianca Express. Visita nuestra página web www.reddemedioscargo.com Para mayor información, contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Red de Medios Cargo. Ya después de escuchar este mensaje publicitario, ya es tiempo de despedir el programa, Juan Carlos. Tenemos todavía la agenda de la ciudad porque Miami Beach está cumpliendo 100 años y mañana aquello va a ser... Bocelli, Estefan, la gente de los BG, va a ser una verdad. Eso va a ser una maravilla. Yo estoy que de aquí, de que salga aquí mañana, me voy a Miami Beach a ver este espectáculo. La única que no va a poder ir es Carlangola porque se queda en su programa, pero nosotros nos vamos rumbo a la playa. Ahí está con cara de tristeza porque va a salir muy tarde, quizás no pueda llegar a tiempo a este super evento. Va a ser ya el día de mañana, pero hay una programación completa. Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. 100 años de la ciudad de Miami Beach. Ahora sí, nos vamos. La invitación, por supuesto, para mañana a las 7 de la noche. Recuerden que todos son importantes en esta América. Que tengan ustedes feliz noche y que el Señor los proteja a todos. Este programa fue presentado por Menta y Canela, Nail Salón. De Moda Miami, ropa y accesorios para la mujer de hoy. Dígalo aquí.